¡Hola! Soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a aprender acerca de un error muy común y es el mal uso del verbo haber. El verbo haber es impersonal, es decir, carece de sujeto y solo se utiliza en tercera persona del singular, es decir, hubo. Veamos algunos ejemplos. En este sentido, el verbo haber funciona como auxiliar de otro verbo. Lo vamos a encontrar casi siempre pegaditos de otro verbo, como por ejemplo, yo he aprendido. Si nos fijamos al lado de este verbo auxiliar haber, encontramos un verbo principal que está conjugado en participio. Lo que hace aquí el verbo haber es ayudarle al principal para que sea conjugado. Por eso esto es que no aplica para sujetos o para personas. No podemos decir e cuatro manzanas, no tiene sentido. Después del e, lo que viene es un verbo. Veamos otro ejemplo. Y así como lo vemos en este ejemplo, conjugamos el resto del verbo haber en los tiempos simples, es decir, yo he aprendido, tú has aprendido, él ha aprendido. Siempre va a haber al lado un verbo en participio. Para nosotros, nosotros hemos aprendido, yo habré aprendido, yo había aprendido. Siempre toda la conjugación del verbo haber. En los tiempos simples es lo mismo. Y la única forma de usar el verbo haber como verbo principal es en tercera persona. Y aquí en este caso decimos hubo dos accidentes, como también podemos decir hubo personas que se manifestaron. Y estoy hablando en plural, pero este verbo siempre quedará así. No se puede decir hubieron personas en la manifestación porque eso es incorrecto. ¿Y cuándo podemos usar hubieron? Por lo general aparece introducido por nexos como cuando, tan pronto como, una vez que, después de que, hasta que, luego que, así que, apenas. Por ejemplo, cuando todos hubieron terminado sus deberes, pudieron salir a jugar. Una vez que hubieron salido, cerraron la puerta. Sé que suena un poco extraño el uso del hubieron, pero es por la falta de uso. Después de hubieron debe haber un verbo en participio como en este caso. Hubieron terminado, como en este ejemplo que acabamos de dar. Una vez hubieron terminado el trabajo, salieron a descansar. Y ese es el uso correcto de hubieron. Así como vimos en los ejemplos anteriores, ocurre con había. Recordemos que es un verbo impersonal. Solo funciona en tercera persona del simular, como en este caso. Lo mismo que en el caso del hubo. Entonces, para decir que había, por decir algo, había dos estudiantes en la calle. No voy a poner aquí habían. Esto es incorrecto, porque esto no funciona para la cantidad de sujetos ni de cosas. Esto funciona es para el hecho. ¿Qué es lo que había? Había dos estudiantes en la calle. Y la otra forma de usar el había es con el verbo en participio al ladito. Había salido temprano. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Suscríbete al canal!